Pocas veces la inauguración de una exposición es tan emotiva. La razón, un título sugerente, el arte de la fotografía. ¿De quién? Del reportero y corresponsal de guerra Ramón Pacheco Salazar, ganador este año de los premios Provincial de Periodismo Bonifacio Virne y de las Artes Visuales. Previo a la inauguración de la muestra, que contiene 25 fotos y audiovisuales, se realizó una especie de tertulia, donde los amigos, discípulos que aprendieron este arte de las fotos con él y todos los asistentes que le quisieron felicitar, expresaron su sentir hacia este creador cultural amante de Matanzas y de Cuba. De estatura pequeña, con su cabeza llena de nieve, agradeció el homenaje realizado en el Museo de las Artes de la ciudad de Matanzas, donde permanecerá la muestra hasta finales del presente mes de marzo. Dicen que cuando un negro tiene la cabeza blanca es muy bien, pero Pacheco aún no llega a los 60. Además de artista, es profesor de muchos jóvenes y promotor cultural que ha facilitado la llegada a su terruño de grandes artistas del lente del mundo entero. También logra que muestras o ponencias de Matanzas lleguen a importantes foros internacionales. Quienes le conocen, se alegran mucho de los dos premios obtenidos en el área de la prensa y de las artes visuales, porque son muy merecidos y porque reflejan su personalidad en pro de desempeñarse muy bien en sus profesiones. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.